La Policía Nacional, a través de las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, lograron la incautación de 250.000 dosis de marihuana tipo Creepy. Las sustancias venían camufladas en una caleta dentro de un colchón, nevera, lavadora y demás enseres que eran transportados en un camión que simulaba trasladar un trasteo. En la troncal del Magdalena Medio, exactamente en Puerto Araujo, jurisdicción de Cimitarra, Santander, se ubica un vehículo abandonado, el cual contiene un trasteo y dentro de los elementos como son colchones, lavadoras, neveras, se encuentra bajo la modalidad de ocultamiento un total de 250 kilos de marihuana. El estupefaciente incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para posteriormente ser destruido. En lo corrido del año, el Departamento de Policía Magdalena Medio ha incautado 7.2 toneladas de estupefacientes. Recuerde hacer llegar cualquier información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123 y 165 que se encuentran habilitadas las 24 horas del día.